Una casa que también necesita ayuda, en este caso la Casa Soles, que ayuda, asiste a familias que tienen que afrontar el cáncer infantil allí, que sobre todo aquellas familias que tienen que viajar del interior de la provincia o de distintos puntos del país hacia Córdoba para atender estos tratamientos oncológicos. Y bueno, no tienen dónde frenar, por eso la ayuda importante de la Casa Soles, que en este momento es quien solicita la ayuda para seguir trabajando con normalidad. Bueno, la labor que realizan es muy importante, el apoyo y la contención para las familias de los niños que padecen cáncer. Seguimos con la campaña del ascensor, es una necesidad real, muy tangible, porque aquí los niños por el tratamiento a veces tienen algunas dificultades de motricidad y también cuando les hacen algunas acciones, como pueden ser las funciones lumbares, vienen un poco decaídos y es difícil subir por la escalera. Por otra parte, nosotros estamos muy contentos con esta casa, que fue soñada por muchos voluntarios durante mucho tiempo. Tenemos ocho familias aquí alojadas, lo que hace una circulación de mucha gente, muchos niños, necesitamos espacios de juegos, necesitamos lugar para los insumos y entonces estamos tratando de ampliarlos un poquito a estos espacios. Bien, Pablo es una de las familias, integrante de una de las familias que están alojadas aquí. Así es, buen día. Bueno, yo soy papá de Gonzalito, somos de Tucumán y estamos acá en Soles hace casi un año y medio ya, que nos contienen, que nos abrazan, la verdad que es nuestra familia acá en Córdoba. Algo que ustedes impensadamente encontraron en Córdoba. Sí, la verdad que después del baldazo de agua fría del diagnóstico, nos comunicamos acá a Córdoba y fue la verdad que una solución mágica de cercanía al hospital, de seguridad para la mamá, para toda la familia, de contención integral absoluta. Soles está pendiente de cada necesidad tuya para intentar satisfacértela de la mejor manera. Así que muy contentos acá, muy contentos y muy tranquilos. ¿Cuál fue el diagnóstico inicial de Gonzalo? Bueno, la leucemia, la leucemia más común, la LLAB, en una segunda recaída, o sea, un tercer tratamiento, que era mucho más angustiante, más peligroso, más difícil todo. Pero bueno, vamos bien por suerte, vamos muy bien. ¿Cómo se los puede ayudar? Y se nos puede ayudar siendo socios donantes, por supuesto, entran a la página, hay un botón que dice quiero donar, en www.soles.org.ar, ahí pueden donar por única vez o pueden hacerse mensualmente, socios donantes. Pueden hablar aquí, a nuestro teléfono, 458-0037. Y bueno, nosotros estamos con esto de tratar de ampliar la casa, así que también en este momento materiales de construcción o alguna posibilidad de eso sería muy bienvenida. ¡Gracias!